Estas imágenes muestran la potente erupción del volcán Turrialba localizado a unos 70 kilómetros al este de la capital de Costa Rica. Aunque este coloso de 3.340 metros de altitud entró en fase activa de mayor constancia desde octubre de 2014 y ha presentado numerosas erupciones de cenizas, gases y material incandescente, fue esta mañana a las 7.40 cuando su columna se elevó hasta los 3.000 metros sobre el cráter. Debido a que el volcán mantiene una actividad sostenida de salida de gases y ceniza, comunidades en el este de San José como Montes de Oca, Guaycochea y Coronado, así como la capital misma, están siendo afectadas. La caída de ceniza se manifiesta en algunos sectores como una especie de neblina. Sin embargo, la mayor evidencia se encuentra sobre los automóviles y los edificios y el olor a azufre que se percibe en las calles. En la capital, las personas han optado por usar mascarillas y pañuelos para cubrir sus vías respiratorias, así como sombrillas para protegerse de la caída de ceniza, como lo ha recomendado el Ministerio de Salud. Las autoridades no reportan personas heridas por las erupciones volcánicas, pero las fincas ganaderas y agrícolas alrededor del volcán se han visto afectadas. El Ministerio de Salud ha recomendado a la población mantener la calma y aplicar medidas de prevención ante la caída de ceniza, especialmente extremar medidas higiénicas como lavar bien las manos, la ropa, las frutas y verduras, así como proteger las vías respiratorias y los ojos.